Viajar en avión se volvió más difícil que nunca. Filas interminables en los aeropuertos de todo el mundo. Menos ofertas de vuelos disponibles. Si va a viajar en avión y no quiere perder su vuelo, planifique para estar más horas de las acostumbradas antes en el aeropuerto. Pasajes que ahora valen una fortuna y cielos cerrados como pocas veces en la historia. ¿Qué está pasando con la industria de la aviación? ¿Esto es en serio? Porque ahora hay vuelos que tardan 4 o 6 horas más que antes. ¿Y qué tienen que ver Rusia y Ucrania con todo esto? Es que se están haciendo comunes las largas líneas y las demoras en los puntos de revisión de pasajeros. Te lo cuento. Pongámonos todos y todas en la misma página. El verano europeo fue un gran ejemplo de los problemas que atraviesa la industria de la aviación. Una situación difícil que tiene varios aspectos y sobre todo dos factores que son clave. El primero de ellos es la falta de personal. Durante la pandemia la industria de la aviación fue una de las más golpeadas del mundo. A pesar de los subsidios por parte de los estados, muchas aerolíneas quebraron o terminaron despidiendo a los trabajadores. Pero ahora que la pandemia a nivel mundial parece estar perdiendo terreno, volvieron los viajes. Hay una demanda creciente de pasajes de avión y sobre todo en los países de ingresos altos. Pero ¿están las aerolíneas y los aeropuertos preparados para hacer frente a esa reactivación? Las filas interminables son por la falta de personal. Echaron mucha gente durante la pandemia y ahora tienen que salir a contratar. Y es que en los aeropuertos no se puede contratar a cualquier persona. Tienen áreas de seguridad muy sensibles y tienen que estar preparados para hacer estudios de fondo a la persona que van a contratar. El proceso puede demorar alrededor de 16 semanas. Eso es un montón de tiempo cuando tenés una demanda enorme, por ejemplo, por las vacaciones del verano boreal. En Estados Unidos se cancelaron alrededor del 3% de los vuelos programados en lo que va del mes de junio. Eso es muy alto. El número total de cancelaciones aumentó un 16% respecto al mismo periodo del año anterior. Eso es 13.581 cancelaciones solamente en Estados Unidos. La cosa se puso tan picante que el aeropuerto de Amsterdam, por ejemplo, tuvo que limitar la cantidad de gente que podía esperar adentro del aeropuerto. Si te impresionaron las cancelaciones en Estados Unidos, mirá las de Europa. El número de vuelos cancelados aumentó en junio un 162%. Las aerolíneas están probando alternativas. EasyJet sacó una fila de asientos en más de 50 aviones para tener menos pasajeros a bordo y así poder volar con menos tripulación. La compañía low cost Whiz Air, que una vez me cobró una fortuna por despachar una mochila, afirmó que la industria tenía una expectativa de recuperación más lenta y gradual. Y no es lo que está pasando ahora, donde todos viajan de golpe. Hablando de cosas que todavía quizás no están pasando, ¿ya le diste like a este video o lo compartiste? Si lo haces me das una mano enorme para que más personas puedan verlo. Y antes de seguir, te cuento que te podés suscribir a mi canal de YouTube, donde todas las semanas subo un nuevo capítulo de Te lo Cuento, con noticias del mundo. Sigamos. Hasta acá les conté el primero de los factores que están haciendo que volar no sea tan fácil como antes de la pandemia, pero claramente no es el único factor. El segundo factor son los cielos cerrados. A partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, elegir por qué ruta volar se volvió una tarea cada vez más difícil para las aerolíneas. Para entender esto, les quiero contar algunas cosas sobre cómo es que una aerolínea elige la ruta por donde va a ir su avión. Como se imaginarán, no es que el piloto saca el Whiz y ve por dónde le conviene agarrar. Igual si esto fuera un Whiz estaría todo rojo. Los países pueden decidir si se puede volar sobre su cielo o no, y además quiénes pueden hacerlo y quiénes no. Por ejemplo, Estados Unidos y Europa cerraron sus cielos para aviones rusos, no pueden sobrevolar esas regiones. Y lo mismo hizo Rusia con 36 países y sus aviones no pueden sobrevolar el territorio ruso. Con los cielos tan cerrados, lo que termina pasando es que los vuelos comerciales tienen que esquivar esas regiones, o sea que terminan tomando rutas cada vez más largas. Por ende, el vuelo lleva más tiempo, consume más combustible, es más contaminante y además sale más caro. Porque además del espacio aéreo de Rusia, hay otras regiones por las cuales los aviones comerciales no pueden volar, ya sea por decisión de los países o por las operadoras aéreas. Por ejemplo, Air France no vuela sobre Rusia, tampoco sobre Moldavia o Bielorrusia, ni sobre Libia, ni sobre Yemen. Tampoco por buena parte de Sudán y de Irán. Arriba de Somalia y Pakistán solo pueden volar a más de 32.000 pies y por Irak y Afganistán solo vuelan por rutas muy específicas. Y ya vimos como estaba en febrero el espacio aéreo sobre Ucrania. Nadie pasaba. Y el ejemplo de Air France es solo un ejemplo, pero pasa con un montón de compañías aéreas alrededor del mundo. Lo que quiero decir con esto es que si ese avión de Air France sale, por ejemplo, de París rumbo a Seúl, va a tener que desviarse mucho para llegar. Y además no es que es el único avión yendo por esas rutas. Eso mismo le pasa a muchas aerolíneas alrededor del mundo. A modo de resumen, los dos factores principales en esta crisis son la falta de personal en el aeropuerto y las aerolíneas, porque los echaron durante la pandemia, y también los cielos cada vez más restringidos. A ver, la crisis de empleo en el sector puede resolverse a corto plazo, pero los cielos cerrados no parecen tener una solución tan rápida. ¿Qué piensan que podría pasar? Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y todavía no le diste like, o comentaste, o lo compartiste con tus amigos o amigas, te pido que lo hagas, así este video llega a más gente. Y si te interesó este tema, vas a encontrar más videos sobre temas relacionados en mi canal de YouTube. Te podés suscribir para que te avise cada vez que subo uno nuevo. Nos vemos la semana que viene con otro video.